Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un minuto más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso al anuncio oficial de Black Hasta ¿A quién voy a engañar? Si lo sabíamos absolutamente todos Pero bueno, ya lo tenemos también en las redes oficiales de Black Clover Mobile Y eso significa que este lunes tendremos la aparición de nuestro querido pequeño demonio La primera vez que aparece esta transformación de Hasta, la verdad es que tengo bastante hype Me ha sorprendido bastante que no aparezcan ciertos personajes con esta actualización Creo que era el mejor momento para meter algunos personajes SRs que ya os había mencionado Como por ejemplo Ladros o yo que sé, la Dominante o algo por el estilo en forma de personaje R Pero también estoy contento porque al final sé que esos personajes van a acabar entrando Y sabéis que estoy bastante contento con el hecho de que vayan añadiendo personajes de rarezas anteriores Bueno, de rarezas mejor dicho, inferiores Hoy vengo a mencionar que sí, evidentemente, insisto, es una realidad Black Hasta ya está en el glosario de Black Clover Mobile Y también, para aprovechar, tal y como os dije en el Twitter Que aconsejo que me sigáis porque de vez en cuando posteo por ahí cositas bastante interesantes Por norma general, solo posteo los vídeos Pero bueno, os aconsejo que me sigáis en Twitter Que precisamente también hablaremos un poquito de esto dentro de muy poquito Simplemente que sepáis que mencioné ya en su día Que Black Hasta también tenía un fallo de traducción al igual que lo tuvo en su momento Langris Recordad que subí, si no recuerdo mal, un short o una publicación en la cual decía que Langris tenía un bug Un fallo en la traducción Que no quitaba 2% de vida, sino que quitaba 2 orbes de habilidad Lo cual cambiaba muchísimo esto Y con Hasta pasaba lo mismo En la versión en español La magia, la antimagia, perdón Aumentaba por cada 1500 de defensa un 10% de daño extra realizado Sigue siendo un 15, no es un nerfeo No era un bug, es que simplemente estaba mal traducido Y ya estaría Yo os sigo recomendando a la gente que sepáis inglés Que os pongáis el juego en inglés Porque así os evitáis este tipo de cosas Pero bueno, simplemente que sepáis que está por aquí en Black Hasta Dentro de nada, seguramente mañana o pasado tendréis su análisis Para que vayáis preparando sus equipos Que sé que es algo que puede ser bastante importante Y aprovecho para decir que ese mismo lunes Estaremos en directo prácticamente todo el día tirando a Black Hasta Abriremos por la mañana, sobre las 9 de la mañana aproximadamente Estaremos dándole un poquito la actualización Jugando un poco Quizá tirando con algunos de vosotros también Que recordad que os podéis apuntar también en el Discord Cosa que siempre está bien Que os vayáis uniendo a la comunidad Y luego por la tarde a partir de las 3 Cuando vuelva de trabajar 3 y media, 4 Estaremos también en directo dándole caña Con ya mis Summons Y muchos más Summons Que estaréis haciendo conmigo Así que ya sabéis Si me queréis acompañar Tenéis también ahí abajo El enlace con todas mis redes Pero bueno Simplemente que sepáis que Que también tendréis los subvídeos de Summons Por aquí, por lo menos los míos Y unos cuantos más Pero siempre en directo Pues yo creo que es bastante más divertido Así que os animo a que os unáis Evidentemente también tenemos en el glosario La Skill Page del Blackasta Que ya sabéis Que al igual que con Julius Es bastante determinante El hecho de que la saquéis Básicamente cheta muchísimo más a Blackasta Y en general a cualquier tanque Porque como estáis viendo por aquí No, no, no Que digo a cualquier tanque Nada, solo a Blackasta Ni caso Que saquéis la carta Al igual que con Julius Es totalmente imprescindible Y bufa muchísimo al personaje Más de lo que ya está Porque si, esto es un personajazo Pero con la carta Pues tiene muchísimo más potencial ¿No? Y dicho esto Aprovecho para mencionaros eso Que ya lo estaba publicando hoy por Twitter Hoy precisamente durante esta tarde Os he publicado esta imagen Que estáis viendo por aquí Bueno, os he publicado Lo ha publicado El Twitter oficial De BlackCloverMobile.com Donde pues bueno Ya podíamos ver la imagen De este querido Blackasta Y yo ya pues bueno Lo celebraba ¿No? Hace pues eso Como estáis viendo Cuatro horitas Recordad que en el Twitter oficial Podéis encontrar también Muchísima información Os recomiendo que le echéis un ojo Os recomiendo que lo sigáis Y también lo estaban posteando En las redes oficiales inglesas Como estáis viendo por aquí También durante el día de hoy Se ha visto una pequeña polémica Se ha visto bastante preocupación Por el tema de los tickets de Blackasta ¿Qué tickets se van a utilizar? Ya sabéis que algunos de nuestros Lickers de confianza Han estado hablando un poquito al respecto Y se estaba comentando Que podría llegar a salir Esos asquerosos Y esos desagradables tickets morados Con Blackasta Cosa que pues en su momento Pensábamos que podría ocurrir Y realmente estábamos preparados Para ello Pero al fin y al cabo Pues no molaría Que ocurriese ¿No? Pero ya os puedo confirmar Que no va a ser así Que Blackasta Se va a poder sumonear Con los tickets normales Y vamos a tener Y vamos a tener Tanto su banner normal Como el banner de la carta Cosa que con Julius no pasó Y solucionará ese problema Tan molesto que había En la que muchísimas personas Tiraban una variedad de tiradas a Julius Y no sacaban la carta A partir de aquí Lo que sí que podéis hacer Va a ser tirar un pity Al Asta Y si por lo que sea No os sale Ya empezar a tirar a la carta Porque evidentemente Es demasiado importante Como para dejarlo a la suerte ¿No? Evidentemente tirar el pity Completo en Blackasta Ojalá os salga la carta Y así os podéis permitir Seguir tirando ahí Si es que queréis Algunos dupes Y con suerte también Más dupes de la carta Pero evidentemente Mencionar Que en el banner de Asta Sí puede salir su carta Mientras que en el banner De la carta de Asta Solo caen cartas Tanto la de Asta Como las del resto De los personajes Pero evidentemente No puede salir Blackasta Con lo cual El banner principal Es evidentemente El banner más importante Al que deberíamos Blackasta es un auténtico bicho Insisto Tendréis el análisis Dentro de muy poquito Ya lo estáis viendo por aquí Actualmente sí que ha bajado Un poquito en la tier disc Con la aparición de Mereo Leona Y con la aparición De los nuevos equipos Que se han estado viendo Pero este personaje Se solea Prácticamente Todo el juego Aunque bueno Se solea Porque bueno Ya sabéis que Blackasta tiene una compañera Muy pero que muy top Que es la reina de las brujas Que es la que hace Que brille Totalmente La que Básicamente Despierta el potencial De Blackasta Al completo Sin necesidad De que pasen los turnos Sin necesidad De absolutamente nada Entonces pues bueno Ya os digo Durante los próximos días Tendréis este Este análisis Os iré hablando De cómo va a ser La preparación Para este personaje Evidentemente Pues subírselo todo O prácticamente todo Vamos a subirle Todas las habilidades Vamos a subirle A este creo que sí Que habrá que subirle Bueno creo no Os lo digo desde ya Va a haber que subirle Todos los talentos No es como algunos personajes Que puedes perfectamente Subirle Una o dos ramas Y ya está Este hasta Vamos a tener que subirle Todos los talentos Y evidentemente Pues vamos a tener Que mimarlo bastante Que es subirle las habilidades Y todo lo demás Pero oye Merece la pena Así que nada más Insisto Aprovecho para que Para avisar De que estaremos en directo Es el lunes Día ¿Qué día es? Es el lunes Día 12 Insisto A partir de las 9 Hora española Y también A partir de las 3 Hora española Y poquito más Muchas gracias Por ver este vídeo Si te ha gustado No olvides de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Black Clover Mobile Si te ha gustado el vídeo Compártelo con tus amigos Y nos vemos En el próximo Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, chao, chao Y como pequeño extra Para que el vídeo llegue A los 8 minutos Que ya sabéis que a YouTube Le gustan los vídeos Que sean más de 8 minutos Yo os pido perdón Por este tipo de cosas Pero es que Es lo que hay Al final hay que meterle Gemillas al juego Pues vamos a Yo que sé Mirar un poquito Lo que son las habilidades Del Blackasta Que están bastante chulas Ojo, cuidado Que esta vez Me voy a acordar De poner que se vean Las habilidades Por aquí Así que vamos al glosario Y vamos a ver las habilidades Están bastante guas La verdad Están bastante Bastante chulas La verdad es que no No tengo ningún tipo de queja Con las habilidades De momento Y sobre todo Tengo ganas De que sigan entrando Habilidades combinadas Yo que sé Cuando entre Una nueva Merioleona Porque al final Por ejemplo La Merioleona Que acaba de entrar Creo que no tiene Ataques combinados Pero que pudiese tener Ataques combinados Con Fugleón O que la próxima Charlotte pueda tener Un ataque combinado Con Yami Cosas por el estilo A mi personalmente Me gustaría muchísimo Espero que Que acaben entrando Vamos a ver el básico Aunque esto al final Pues lo veremos también En su propio vídeo Seguramente Aquí tenemos La habilidad 2 De tornadito Y finalmente El Black Meteorito Si tengo una queja Decir que El Blackasta Debería estar Despelotado Pero bueno Es lo que hay No está mal Pedazo de habilidades El diseño del personaje Es increíble Este ala está Papísima Y con muchas ganas De que sigan sacando Personajazos Sobre todo Ya sabéis Mi querida Noel Valkiria Que le tengo muchísimas ganas Esa sí que está Nada más Así que sí Muchas gracias por ver el vídeo Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!